Las fiestas de la Expo PZ también tendrán acción para los amantes del deporte. El próximo sábado 20 de febrero se realizará la Expo Room, una competencia de atletismo que busca fondos para colaborar con la joven Salem, quien necesita una operación en su cabeza. Además, a las 5 de la tarde habrá zumba para los asistentes. Hablarles de esta carrera, es la carrera de la Expo, es el sábado 20 de febrero a las 4 de la tarde, la Expo Room, conocida, organizada por toda la comisión y sobre todo por Brian López, que es el organizador de las carreras acá en PZU. Esta carrera va a ser solidaria, tiene un objetivo todos los recursos que se logren recaudar en ese evento. Va a ser para una operación que necesita la joven Salem Mora Naranjo. Ella necesita una operación en Colombia, es un problemita de un tumor que tiene en la cabeza y estamos unidos toda una gran comisión en PZU. El sábado 20 tendremos esa carrera, saliendo de las nuevas instalaciones de Copeagri, allá en Vallecito del Hotel del Sur, allá a la derecha, en esa nueva construcción que tiene Copeagri, que es el patrocinador exclusivo de supermercados Copeagri de este evento. Estamos planificando una excelente carrera, una atención a los corredores como se lo merecen y sobre todo un espectáculo de zumba a partir de las 5 de la tarde con los mejores entrenadores del cantón. La competencia será a las 4 de la tarde y la inscripción tiene un valor de 5 mil colones, aunque si usted quiere dar más de ese monto lo puede hacer a modo de donación. Ok, muchas gracias. Bueno, la carrera está adaptada para el sábado 20 de febrero, 4 de la tarde, en estas instalaciones nuevas de Copeagri. Las inscripciones las pueden realizar en el canastico, en Secretaría Municipal, en el bufete Zúñiga Asociado, frente a la Corte. Es una inscripción que la estamos manejando voluntaria a partir de los 5 mil colones por la atención que le queremos ofrecer a todos los corredores. Durante el día sábado se hará una maratónica en la que se tendrá presencia de jugadores de primera división, artistas nacionales y también locales. Las actividades serán desde las 9 de la mañana. La meta es recolectar 22 mil dólares para poder enviar a la joven a Colombia. Claro que sí, la operación cuesta 22 mil dólares, es una operación con una técnica que se llama Gama Knife, que es el rayo Gama, nos cuesta 22 mil dólares. La idea es que con la maratón, ese día vamos a hacer una maratónica desde las 8 de la mañana, vamos a tener conciertos con artistas nacionales, inclusive tenemos ofrecimientos de artistas internacionales, jugadores de fútbol de primera división que estarían ahí y artistas locales, estamos también apoyando la gente nuestra. Ese día vamos a estar a partir de las 9 de la mañana. La idea es que podamos llevar a esta niña a operarse a Colombia y que los recursos que obtengamos ese día en la maratónica de todo el día, en la carrera de las 4 de la tarde y en los eventos de Zumba, pues ojalá que sea lo suficiente para poder hacer realidad este sueño de esta niña. Se espera una gran colaboración de los ciudadanos para esta noble causa que busca fomentar el deporte en la comunidad y ayudar, que al final de cuentas se convierte en el verdadero objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!